¿Qué pasa, chavales? Aquí volvemos de nuevo con Starbound y lo dejamos justo por aquí en el núcleo. Vamos a pillar más de esto, ya que estamos aquí, que no quiero volver a bajar. Vamos a pillar más de esto, ¿vale? Dios mío, qué lento va esto, madre mía. No me acostumbro a no tener picos. Vamos a pillar todo este core, o sea, todos estos fragmentos de núcleo. Estoy por bajar, pero no parece que haya nada interesante, la verdad. Quiero titanio, pero es que yo no sé si es... Es que no lo sé, tío. No sé si habrá que comerciar para conseguir el titanio de los huevos o qué. Porque ahora nos vamos a ir al... A la nueva zona. O sea, vamos a utilizar el teletransportador ese antiguo. Y nos vamos a pillar a una zona, que ahora veréis. Ahora vamos a pillar todo esto. Porque no sé, supongo que se usarán más veces, o sea, para más cosas. Quiero pensar. Venga, hombre, es que qué lentitud, tío. La primera mejora que vamos a intentar hacer va a ser la de romper las cosas más rápido, ¿eh? Porque menudo agonía es esto. Se supone que es un 100%, vamos, el doble de rápido. Si no recuerdo mal. Ahora lo miro, a ver. Esto no es... Sí, rate by 100, eso es. El rango, que eso nos interesa. Y esto puede ser interesante también. En vez de un 2x2, un 3x3. Y esto me parece un poco mierda. O sea, es para coger líquidos, no nos cuesta casi nada. Pero lo de coger líquidos no lo veo yo muy claro, la verdad. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Vale. ¡Uh! ¡Diamante! Tenemos que ir a por el diamante. Aunque no sé para qué puede servir ahora mismo, pero no podemos dejarlo pasar. Vamos a poner aquí un suelete. Por si acaso nos caemos. O algo. Vale. El diamante, vamos, no lo podemos dejar para... ¡Oh! Es que... ¡Ay, qué asco! Me recuerda a el... O sea, al andar. Me recuerda al primer Half-Life. Que vas como... Como si estuvieses jugando en hielo. No sé si me explico. O sea... Tú das para adelante y cuando dejas de dar para adelante como que... ¡Siu! ¿Veis? ¿Veis cuando se paran los pies que el tío sigue deslizándose? Es como... Como si tuviese hielo debajo, macho. Como si estuviésemos jugando en hielo. Pero es súper complicado de... Es súper complicado de hacerse a ello. Venga. Ahí está. Dos diamantitos más. Vale, pues... A ver. Vale. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Vamos a explorar un poquito esto, ¿vale? Me da miedo el que me muere y se me caiga... Y se me caigan las cosas a la lava. Eso me da bastante miedo. Pero mientras no haya enemigos, creo que no va a haber mucho problema. El caso es que como venga un enemigo, voy a estar bastante jodido. Pero bueno. Y el tema de hacer... Esta especie de parkour por aquí no es muy inteligente por mi parte, la verdad. Por lo que he dicho de los pies de mantequilla estos que tiene. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está. Vale. Hacemos aquí una paradita. Ahí. Eso es. Perfecto. A ver, vamos a poner un poco más de antorchas para ver si hay algo más. Aquí tenemos uno de diamante. Y aquí tenemos un montón de hierro. Vale, pues vamos a pillarlo también. Ahora subimos. Vamos a bajar la lava esta. Que no sé. Supongo que me hará daño, pero tampoco lo sé, la verdad. Y me estoy muriendo de hambre. Vale, vamos a comer... Unas popcorn. Y una lata. Ahí está. Vale, estoy en saturación. Vale, ahora se va esto, ¿no? Perfecto. Vale. Y yo no cuelo por ahí, ¿verdad? No quepo. Vale, perfectísimo. A ver, ahora esto es un problemilla. A ver, vamos a poner antorchas de momento. Uno por aquí, otra por aquí. Perfecto. Y vamos a hacer un suelete para no caerme en la lava sin querer, ¿vale? La R. Hacemos huequete por aquí. Ahí está. ¡Ah, me cura! No, me está curando. Sí, la sobresatura... O sea, la saturación me cura. Está bien saberlo. Vale, voy a coger todo este iron porque me da la sensación de que voy a utilizar más iron. O sea, tengo ya la armadura de Tier 1. Pero seguramente necesite iron para más cosillas. Así que vamos a pillar... Uy, 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 eso no, ¿eh? El de arriba no. Que me veo que me va a caer toda la lava encima y paso. Vale, ahora, más escaleras. A ver, vamos a poner aquí, aquí. Y ahora, vamos a poner aquí. Eso es. Cogemos este diamantito y creo que nos vamos para arriba de la misma, ¿eh? Venga. Cuando quieras. Vale. Perfecto. Vamos a poner un par de antorchas por aquí también. Para ver, no hay nada. Aquí arriba tampoco hay core fragments de estos, pero no me interesan. Uy. Ahí está, vale. Y esto es oro, supongo, ¿no? Que vamos a pillar ya que estamos aquí. Me gustaría coger titanio, te lo digo. Aunque me da la sensación de que va a haber que craftearlo, ¿eh? Por lo que veo. Vale. Ahí me hay más oro, pero vamos a pasar de ese oro de ahí. Vamos a subir. Vale. 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 Uepa. Perfecto. Vale. Ahí ya estamos en el otro bioma. Aquí es por donde bajamos, ¿verdad? Vamos a pillar estos fragmentos también, que están aquí muy a mano. El oro que tenemos ahí también. Y yo creo que listo, porque... Fuera de este bioma ahora mismo no nos interesa prácticamente nada. Vamos a quitar esto. Vale. Y esto. También quiero saber si se pueden craftear las mejoras del manipulador de materia. Paso de estas, venga. Vamos a subir para arriba. ¿Hay algo más por aquí? No a simple vista. Vale, vamos a subir. Uy, esto es plata. Aquí, vale. No, un poco más abajo. Ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vale, vale. Esto es fósil. ¿Esto se puede pillar? Ah, pues sí. Learn to craft throwing bones. Y pack it bones. Anda. O sea, me han dado unos crafteos solo por... Solo por coger los fósiles. Vale. La primera noticia que tengo, la verdad. ¿Esto qué es? Wet dirt. ¿Es esto? No. Esto simplemente lo he quitado. Vale. Vale. Vale, por aquí no hay nada más. Parece que si hay torchas no hacen spawn enemigos, aunque más o menos, ¿vale? Por lo que se ve. Vale, por aquí. Puedo poner una torcha. Vale. Uy, hay mucho oro ahí, parece. Vale. ¡Oh, un cofre! Vale. Vale. ¿Y tú qué? ¿Vas a venir? ¡Oh, oh! Vale. A ver... Uy, ¿qué es esto? ¡Upgrade module! ¡Oh! Ah, vale. Para uradear el ship, la nave. ¡Legendario! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me puedo hacer...? No, ¿verdad? O sea, no puedo coger... ¿Me lo tengo que comer? A ver... ¡No! No, 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 no. Es que no me pone cómo usarlo. ¿Me lo tengo que comer? No, vale. Habrá que ponerlo, supongo, en la nave. Ahora, cuando subamos, lo miramos. A ver, algo más... Algo más interesante, me refiero. Nada. ¡Uy! Vale, pues igual cogemos ese orete que he visto ahí. ¡Oh! Este cofre mola. Este cofre tiene buena pinta. Así, con esos adornitos... Tiene muy buena pinta. ¿No? No, vale, vale. Ahora sí. Mira, otro de estos. ¿Cuántos tengo ya? Tres. Tres tengo. Podría hacer este, pero va a ser que no. Vamos a reservarnos para este. Nos quedan cinco, que son un huevo. Pues por lo que veo, de momento los módulos solo los encontramos en cofres. Lo cual no me mola nada. La verdad... ¡Uy! ¡Cuánto oro! ¡Uy! ¡Cuánto oro! Porque para eso hay que encontrar muchas ruinas. O una mina, como me encontré yo en mi primera partida. Que al parecer tuve bastante suerte. Igual hay minas por aquí, podría haber, ¿eh? No he explorado prácticamente nada de este mundo. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a... O sea, vamos a ir a atravesar el portal, que es lo que teníamos que hacer en esta partida. Y lo siguiente... Uy, que aquí hay un montón de hierro, tú. Para el nene. Lo que vamos a hacer después es hacer unas flags, ¿vale? Unas banderas para poner algún punto más alejado del mapa. Que yo creo que falta nos hace. Vale, vamos a abrir... Aquí hay bastante oro. La putada del oro es que yo creo que si está... Si sigue igual que antes esto... Eh... Para construir cosas de oro tenemos que pasar primero por las de... Cobre y plata. Creo. Vale. Vamos a poner la antorcha aquí por si acaso. Hay algo. Nada más. Vale. A ver. Ponemos esto. Uepa. Ahí está. Y ahora no puedo poner nada, ¿verdad? No. Tengo que hacer tal que... Así. Eso es. Vale. Pues oye, tenemos dos módulos de estos. A ver si encontramos más ruinas. Perfecto. Vamos a poner aquí una antorchita aquí arriba. Uepa. Parece que haya nada. No. Vale. Vamos a pirarnos. De hecho, vamos a pirarnos por aquí arriba. A ver si encontramos más ruinas. Coño. Ahora, vale. ¡Ay! ¡Joder! Vale. Perfecto. No, no, no. Espérate. ¡No! ¡Cabrón! ¡Que me cago en tu vida! ¡Coño! Vale. No parece que haya nada. Vale. Tenemos esto que voy a pillar. Es que no puedo no pillarlo porque sé que me voy a arrepentir si no lo pillo. Porque dije, joder, había visto uno de plata y justo es el uno que me falta para hacer yo que sé qué. Así que lo vamos a pillar todo, sobre todo el hierro, que el hierro me parece que tiene bastante utilidad. Y me da la sensación de que si podemos craftear titanio e historia seguro que requiere parte de hierro. Así que vamos a pillarlo. Ahí está. Y estos dos. Y listo. Tengo que tener bastante hierro, ¿eh? A ver, podemos subir por aquí. Ah, mira ahí. Uy, espérate, espérate. Que aquí hay hierro y es fácil de coger este. Vale, ya está. Continuemos. Eh, más de estas. Vale. Otra más. Espérate un segundo que no me dé. ¡No! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡No! ¡Uh! ¡Hijo de puta, tío! ¡Cómo lo sabía, eh! A ver. Ahí, ahí, ahí. No quisiera morir porque ahora estoy jodido si me muero, ¿eh? Porque no sé por dónde estoy. Vale, ahora ya sé. ¡Oh! 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 ¡Cofre! 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 Bueno, parece, ¿eh? ¡Otro de estos! ¡Oh! ¡Y un arma! One-handed. ¡Puta mierda! Pero tiene rayitos. Esto vamos a pillarlo. Vale. Ahí está. A ver, voy a pillar también esto. Y nos vamos a unir a la... Uy. Esto para mí. Y estos dos también. Vale. Vamos a unirnos a esta zona de aquí. Bueno, debería abrir aquí camino. Venga, ven aquí. Ven aquí. Que sé que lo estás deseando. Vale. ¡A tu casa! A ver. Ponemos por ahí. Ah, pero esto es bajada. ¿Y esto qué es? Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Vale. ¿Qué es esto? ¡Eh! Ha desaparecido. Pues vaya. Vale, pues vamos a subir por aquí. Una. Dos. Joder, esto es como arenisca. Ah, no. Good platform. ¿Es madera? Good platform. Ahí va la madre que lo parió. Parecía arenisca o algo así. Pero es madera. Ahí va. Curioso. Vale. A ver. Si vamos por aquí. Ahí he puesto una antorcha. Vale, pero me queda más cerca esta zona de aquí. Así que prefiero ir por aquí. Vale. Vamos a abrir más hueco para poder entrar. Perfecto. Por aquí ya estamos. Ya estamos en camino. Vale, vale, vale. A ver, tenemos bastante cosillas. Así que... Yo creo que ha sido bastante worth, ¿eh? El bajar aquí abajo. Vamos a pillar esto. Que es plata. No, ¿verdad? Ah, pues sí. Pues sí, mira. Vale, vamos a subir por aquí. Coño. Vale, 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 vale. Saltamos. Perfecto. ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Sí, por ahí. Vale. Céntrate. ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Coño! Ahora. Por aquí, vale. Y el salto este me parece que me voy a caer, ¿verdad? Ah, pues no. Vale. Seguimos por aquí. Perfecto. Y pues esto está fastidiadito. Vale. Joder. Bueno. Vale. A ver, saltamos. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Déjame en paz. Vale. Por aquí ya he subido. Así que supongo que el camino será por aquí. Vamos a poner escaleras normales. Plataformas de estas. Vamos. Vale. Y es ahora por allí. ¿Puede ser? O es por aquí. Yo creo que es por allí, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene más pinta. Tiene más pinta. Ah, mierda. Vale. Sí, por aquí me he caído. Eso seguro. Vale. No. Es que veis a lo que me refiero. O sea... Uy, vale. O sea, no es para nada sencillo, tío. Vale. Puedo subir. Quiero poner otro ahí. Perfecto. Vale. Esto ya lo he mirado, ¿no? Sí. Vale. Uy, ahí tenemos como plata, ¿verdad? Como una... Una mena de plata. Correcto. Vale. Por aquí no hay nada más. Ah, y tenemos un fósil. Oh, y aquí tenemos otro. Pero ya no me dan ningún crafteo nuevo. Vamos a poner aquí otro. Ahí está. Vale. Vamos a subir que vamos ya un cuarto de hora haciendo nada, ¿sabes? Y si me están acabando las escaleras... Ah, mira. Aquí ya tengo las escaleras hechas. A ver, vamos a pillar esto. No me dan nada ya. ¡La madre que te parió! Coño. A ver, esto. Creo que solo he pillado los nuevos crafteos por haber cogido huesos, ¿verdad? Es que me ha dado la sensación de que he pillado primero el crafteo cogiendo unos huesos y luego... He pillado otro crafteo diferente porque he cogido otra cosa diferente. Sí. O sea, otro fósil diferente. Y esto se está lagueando. ¡Qué cosa mala! Vale. Por aquí. Perfecto. Vale. ¡Oh! Ya hemos vuelto. Coño. ¿Será posible? Ahora. Vale. Nos piramos. Bueno, que realmente estamos al lado, ¿no? Vale. ¿Puedo? A ver, esto. Shiplocker. No. No me interesa. Missions crew. No me interesas tampoco. Ah, igual porque está rota todavía no puedo mejorarla. Es que tengo dos mierdas de esas de mejora. Vale. Bin down. Vale. Antes de irnos, vamos a dejar las cosillas interesantes aquí dentro. Por si acaso nos matan o lo que sea. Vale. Vamos a meterlo aquí. Coño. Vale. Aquí. Todos los lingotes. Las minerales. Y esto. Aunque esto no sé si lo perdía o no. No recuerdo. Vamos a dejar así. Esto también. Los fragmentos me los llevo. Venga, va. Es que no sé qué es lo que pierdo. Pierdo los pixels y no sé qué más. No sé si es la comida y consumibles o es que no lo sé. Hala. A tu casa. Vamos a activar el portal. Vale. Activar. Parece que se ha activado la puerta. Hay otro mensaje. Entrante. Vale. Ah, vale. Ahí nos salía el mensaje. Por favor, ven urgentemente. Aquí. Bla, bla, bla. Tendremos que salvar la glacia o algo así. Dirá. No sé. Ah, mira. Aquí. Necesitamos ayuda urgentemente, decía. Vale. Creo que es hacia el otro lado. Y aquí no veo nada. ¿Puedo poner? No puedo. No me deja. Sí. Sí. Es hacia el otro lado. Vale. Vamos hacia acá. Aquí podemos volver otra vez. O sea que no hay problema. Eh, podemos volver a la nave. Desde aquí. Mira, aquí tenemos una tienda. A ver qué nos venden. Tenemos Medical Kit. Uno bueno. Que nos interesa. A Battery. Tampoco. Liquid. Tenergius. Fuel. Ah, igual tienen oil. Espérate, espérate. No tenéis oil. Me cago en. Ni siquiera para cocinar. Synthetic Material. Canvas. Vale. Nada. Nada que me interese ahora mismo. Uy. Hola. Sí. Ah, estos son humanos que se han refugiado aquí, parece, ¿no? Esto es una tienda cerrada que ya abrirá. Nah. No me interesas. Oh, aquí tenemos text. Espérate. Oh. Pero no puedo hacer nada. Ah, necesito plaquitas de estas. Vale. Y supongo que algún patrón. He estado desarrollando tecnología que puede... Oh, el dash. Que puedo hacer un dash de un punto a otro. Eh... Eh... Necesito unos componentes específicos. Bueno, no. Sí, unos componentes cruciales específicos, vamos, para mi prototipo. 10 copper bars. Sí, 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 sí. No tengo los 10 copper... No las tengo todavía. Luego vengo, no te preocupes. Satya, ¿qué te pasa? Con los corazoncitos. Nah, no te pasa nada. Aquí hay otra misión. A ver. Esto es un oso. Un oso minero. No sé por qué va tan lagueado. Qué raro. A ver. Eh... Vale, que su pequeño... Su chaval, vamos, que ha perdido su querido osito de peluche. Eh... Vale, sí, que le traiga un nuevo osito, vale. Eso lo voy a tener que encontrar. Cuando encontremos el osito parece que abrirá la tienda. Uy, qué oscuro está esto. Vale, aquí hay otra tienda. ¿Por qué no se enciende esta mierda? Vale, pues nada. Voy a bajar un poco. Está como muy alto. Basura, no hay nada. Perfecto. ¿Aquí hay un bar o qué? Ah, sí, aquí estaba el bar este. Sí. El bar de los pingüinos. Eh... Vale, que tenemos que matar a un bicho. Un tal Dreadgwin. Supongo que ahora mismo no podremos. No hay nada. Eh... No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿What? He metido algo ahí. Caraspace. A ver, ¿puedo meter? Ah, no, vale. A ver si se convierte o algo. No, no. He metido algo sin querer. Vale, vamos a seguir. Uy, debería haberme curado antes de venir. Pero creo que aquí no nos pueden hacer nada, ¿eh? Así que... Ningún problema. ¡Uy! ¡Ah! ¡Anda, puedo! Vale. Sí, outpost. Vale. Perfecto. O sea, ahora tengo un... Ah, vale. Tenemos el teletransportador del arco. Y tenemos este. Perfecto. Oye, muy bien. Muy bien. Vale. Este tío nos vende algo. Parece que sí, ¿no? Autochip. Ah, para reparar vehículos. Coño. O sea, ¿vamos a tener vehículos terrestres? ¿Me estás diciendo? No creo, ¿no? No creo. Vale. Por aquí llegamos a donde la pava está. ¡Oh! Aquí tenemos otro... ¿Hay que activarlo? No. No parece. Vale. Pues vamos para acá a continuar la historia. A ver qué nos comentan. Hay una escultura enorme. Mira, aquí está. Ah, pero es un... Es una ancianita, ¿no? Ah, sí. Vale. Hola, cariño. Eso es un maipoleador de materia. Lo que estás llevando es excelente. Así que eres un protector. Me temo que decir... Me temo... O sea, perdón por decirte esto, pero bueno. Que la Tierra ha sido destruida, básicamente. Vale. ¿Qué es tristemente inevitable y qué nos encontramos ahora? Soy Esther Bright. Una gran protectora designada. O sea, retirada, designada iba a decir. Vale. Que estaba haciendo una investigación. Ha descubierto cosas antaño olvidadas. Con una gran presencia en la actualidad. O sea, se refira al pulpete, supongo, ¿no? Hace mucho tiempo había una fuerza conocida como el Cultivador. Que mantenía el universo en equilibrio, ¿no? Bajo su influencia reinaba la armonía. Y eso fue hace eones. Pero la tranquilidad... Pero la tranquilidad... Pero su tranquilidad, vamos, es... Tenía que terminar. Vale, que había otra fuerza, ¿no? Que se llama la ruina. Vale, básicamente que destruía todo... La ruina destruye todo tipo de formas vivientes, ¿no? Que era el pulpete que hemos visto. Vale, que no me he enterado. Vale. A ver, dejarme leerlo, ¿eh? Ahora que lo comento. Vale, al parecer... El Cultivador es el pavo ese, la figura esa, parece, ¿no? Vale, se separó en seis artefactos. Que cuando se unan será... O sea, abrirá la puerta de la ruina. Supongo que para... Para joder la ruina, supongo. O sea, que tendremos que encontrar los seis artefactos. Seis artefactos que se dieron a seis razas. Que al juntarlos, pues... Crean la llave para... Supongo que tener toda esta mierda. Tipo las siete bolas de dragón, ¿no? Eso, que están a través de... O sea, están por las estrellas. Y que no pueden encontrarlas ella sola. Pero yo solo sí, ¿no? Vale, tenemos que encontrarlos y erradicar la ruina. Antes de que otros planetas corran el mismo destino que la Tierra. Vale, pues básicamente eso. Estaba el cultivador. Que... Que se dividió en... No sé, se dividió en seis piezas. Que eso es lo que comentaba, ¿no? Se me acaba de olvidar. Flipa. Y hay que encontrar esas seis piezas para juntarlas. Y para derrotar a la ruina. Supongo que será la... Aquí me dice que es la llave para abrir la ruina. Que supongo que la ruina será esto. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, que va a ser esto. Y entrando aquí supongo que podremos reventar a la ruina. Que la ruina supongo que será... Pues el bicho este. Ok. Ah, me ha dado una bolsita. Tengo que comer y esas cosas. Y no tengo nada que comer. Ahí, ¿puedo comer el trigo este? Sí, ¿verdad? Ah, no. Es para hacer pan. ¿Puedo comerlo? ¿Dónde estoy? Coño, qué manía de ponerlo en... No, no puedo comerlo. Ahora, cómete esto. Que tampoco quiero morir. A ver, ¿qué me cuentas? Necesito... Necesitamos una nave en condiciones. Vale, vete al puesto y habla con el pingüino. Por aquí no hay nada más entonces. Vale. No tiene pinta, ¿verdad? Esto es lo que hemos estado viendo. Y aquí se acaba el asunto. Correcto. Vale, pues eso. La ruina parece ser que es lo que nos ha... Lo que ha atacado la tierra. Y ahora nos toca reunir las seis piezas para abrir la puerta para destruir al pulpo. Básicamente. Bueno, supongo que los pulpetes pequeñitos serían... Habrá un pulpet enorme, que será el jefe o algo así, seguro. Así que... Bueno, la cosa es encontrar los seis artefactos. Supongo que nos dirán qué planetas están. Y espero que no haya una especie de radar. Porque si tengo que visitar el planeta tal cual. Y mirar por todos lados. Porque como puede estar hasta bajo tierra, podemos morirnos del asco. Pero bueno. Ah, y me ha dado la bolsita esta. A ver, ¿dónde está la bolsa esa súper chula? Me ha dado una bolsa de recompensa. Aquí está. Vale. ¿Qué me estás contando qué es? Ah, vale. Un módulo de upgrade. Este es el pingüino, ¿no? ¿No? ¿Este no? ¿Este? ¿No? Uy, chips. Este quiere chips. Ah, para reparar los vehículos. Ah, eres tú. Vale. Pero me ha dicho que... Me ha dicho que era un pingüino. Bueno, en fin. Puedo reparar esa nave. Pero vamos a necesitar 20 eritre... Er... Erchius crystals. Vale. Tengo... Tenemos que ir a la... A la... A la mina de Erchius. Vale. Y me dice que... Vale. Me dice que nos ha dado el... ¡Ah! Vale. Eso. Que nos había dado las coordenadas. Vale. O sea que podemos... Podemos viajar con la... Con la nave, entonces. Vale. Me ha dicho que si venía a hablar con este pavo... Ella me iba a dar una recompensa. Vamos a ver si es cierto. A ver. Eso es lo que ha comentado. Joder. No puedes estar más cerca, hija mía. Uy. Ay. Ha hecho clic fuera. Tenemos esto. Sí. Penguin Pit. El pingüino Pit. Este no era el pingüino Pit, ¿verdad? Porque no es un pingüino, básicamente. No, no tiene pinta. Hola. No. Vale. El pingüino Pit. A ver. Vamos a ver bien con lo que me dice. Creo que deberías volver al... Al outpost. Al... Vamos al... Al puesto de avanzada este. Y hablar con el pingüino Pit. El capitán del... Del puerto, ¿no? El shipyard sería como el puerto. Pero este no es este, el pingüino Pit. Me sale aquí... Sí. Es este. Él es el pingüino Pit. Vale. Supongo que primero tendré que terminar la quest del pingüino Pit, entonces. Para que me dé la otra recompensa. Lo cual no era parte del trato, pero vale. Vale. Vamos a hacer las... Uy. Ah, vale. Podemos pillar las 10 barras de cobre. Vean to ship. Vale. Podemos pillar las 10 barras de cobre y... Y dárselas al tipo este. Ahí. ¿Y ahora? Ah, no. Vale. Que tenemos que... Vale, es verdad. Tenemos que ir a la... No, no, no. Lo he hecho mal. ¡Ah! Vaya. ¿En serio? Vale. Pues nada. No he dicho nada. Pensaba que me iba a llevar de vuelta al puesto de avanzada ese. Pero vale. No, no, no. Ahora mismo no quiero hacer eso. Quiero fundir todo el cobre. Cuatro de... ¿Qué me dices? No he encontrado... ¡Ah! Es verdad que estaba pasando bastante del cobre. ¿Qué me cu... Ah, tengo... ¡Uh! Vale, vale. Tengo 25 barritas de cobre. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. ¿Puedo ir desde aquí? A lo mejor no, ¿eh? Ah, pues sí. Teleshop. ¡Hala, venga! Así hacemos esto y lo dejamos hecho. Pues muy bien. Vale. Aquí lo tienes. ¡Ok! ¿Qué me dices? Mi tecnología de DAS necesita ser testeada antes de ir a la producción, ¿no? Antes de ponernos a producir la... A producción en masa, vamos. Vale, que si podemos... Sí, podemos... Para hacer una... Esta de... Un circuito. Para hacer un circuito. ¡Uy! Pues nos va a dar esto. Igual nos lo da, ¿eh? Después de esto. Nos va a dar el DAS. Lo que no es cómo funciona. Duble tab... Ah, vale. Ah, vaya mierda. Pensaba que iba a ser mejor, joder. Ah, vale. Ah, algo era ello. Asti, se tiene que recargar. Ah. Vale. Ah, joder. Qué difícil es esto. ¡Me cago en! Ahí está, joder. No era tan difícil. Vale. Vale. ¡Ah! A ver. ¡Ahí está! Sí, señor. Sí, señor. Quirogenic blasters. Uy, o sea que... No son letales. Vale, pero... Nos fastidiará el progreso. O sea, iremos más lentos. ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Vámonos! Vale, pues esto está listo. ¡Vámonos! Ha sido bastante sencillo. Una mierda de das, la verdad. Pero oye, yo qué sé. No está mal. Si nos lo da, perfecto, oye. Me gustaría más un doble salto, pero bueno. A ver qué me cuentas. No, tú no. Tú. ¿No me das rewards? Vale, que funciona perfectamente. Maravilloso. ¡Ah, mira! Perfecto. O sea, nos lo da. Cosa que ya me imaginaba. Perfecto. ¿Y ahora qué estás investigando? Cuéntame que estás investigando el doble salto. Silver bars. Vale. ¡Oh! Doble salto. Doble salto. ¿Lo tengo? ¡Oh! Lo tenía ya. Perfecto. Testing. Venga, vámonos. Uy, llevamos 33 minutos. Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo capítulo. Doble salto. Y continuamos con la historia. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Como siempre. Mañana más y mejor. Venga, chavales.